¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Juan y el día de hoy vamos a responder las preguntas que les dije que nos dejaran en nuestras redes sociales. Esto es un nuevo segmento que se va a fundar llamado Senasi Responde, donde en un futuro también Lucio, Yel, Alejandro, Alfonso también van a estar respondiendo sus preguntas. Así que para no alargarse, comencemos. ¿Cuáles son los nombres completos de los integrantes del canal? Nunca lo dicen. Alfonso Ernesto López Chirino, Alejandro David Rosales Anduesa, Orlando Daniel Ramírez Torrealba, Yeltsin Andrés Linares Lucena y mi persona Juan Pablo Yepesilva. ¿Cuándo entregan los papeles? Pues hoy precisamente, hoy entregamos los papeles, toma. ¿Eres virgen? Creo que sí, creo que sí, creo. ¿Puedo preguntar cuál cosa? Depende de qué cosa estamos hablando. ¿Cuál mata? ¿El momento más vergonzoso y humillante de tu vida? Fue en clase. Tenemos que bailar un baile llamado Joropo, y este constaba solamente de zapatear en el suelo. Pero yo en ese momento yo estaba emocionado con el asunto del chufle, del shuffle, como quieras llamarlo. Y mientras mi pareja estaba bailando Joropo bien y perfectamente, yo lo que estaba haciendo era Every day I'm shuffling Y entonces pues todo el mundo se dio cuenta que yo estaba bailando Joropo y no Joropo, y pues todo el mundo se rió y... Y sí. ¿Por qué ustedes son tan cool? Pues por ustedes, querida amiga. Coges, matas, te casas entre Nicki Minaj, Jennifer Lawrence y Ariana Grande. Saludos. Ariana Grande, obviamente. ¿Quieres tener sexo gay con Lalo? No, no, no es mi tipo, no es mi tipo la verdad. ¿Cuántas novias has tenido? Sinceramente, perdí la cuenta. Juan y el negro nunca sale. No, bueno, no sé, supongo que está en su casa, ¿no? Ya está en su casa, ¿no? ¿Qué es lo más loco que has hecho? Pingir la muerte de mis padres solamente para faltar a una exposición. ¿Sabe twerquear? ¿Twerquear? ¿Twerquear? Eh... ¿Así, no? ¿Acaso soy el único que no ha preguntado eso? ¿Qué edad tienes? Pues la cosa está así. Yo a todo el mundo le digo que tengo 17 años pues porque en un momento de mi vida yo veía que todos estaban por los 17 años, 18, 19 y entonces no me gustaba sentirme el más pequeño del grupo. Así que yo decía que yo tengo la edad de 17 años, pero en realidad tengo 16 años. ¿Con qué artista harías? Eli Goulding, desde luego. Si un gay te pide un beso y a cambio te da una moto en padre, ¿aceptarías? No. ¿Por qué? Porque la moto me la robarían en cuestión de segundos. ¿Has comido mocos últimamente? Bueno, hace poco estaba enfermo, así que sí. ¿Qué pueden hacer los hombres que las mujeres, no? Fácil. Ver pornografía sin miedo a que crean que nosotros somos perversos. ¿Te has tirado un pedido estornudado a la misma vez? Créelo, ¿no? Sí. Sí, pero... Tenía diarrea y ese... ¿Cuántos papás saben que eres gay? Bueno, mira Rona, voy a hacer un hincapié en esta parte porque de verdad es un tema muy serio que quiero tratar. Se los he contado en realidad, pero ellos me están haciendo la ley del hielo. Y si no me crees, mira, te lo muestro. Papás, soy... Tengo que decirles algo muy serio. ¿Ves? ¿Te estás dando cuenta que no me hablan? Si ganara 100 millones en la lotería, ¿en qué lo gastarías? En nada. Me compraría, sería una cámara y con eso se me haría todo el dinero. Aquí todo está caro. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio gay? Sí. Pese a que mi religión lo prohíbe, los homosexuales también son personas y también merecen tener derechos. ¿Te gusta la chapa que vibra? Chapa que vibra. Si con un programa se programa, entonces, ¿con qué programa se programa un programa? Pues... Un programador, ¿no? O un sistema operativo, no, no es obvio. ¿Tienes amigos gay? Uh... ¿JP eres puro? No. ¿Yel es muy inocente? Sí. ¿Lusus es un niño rata amante de Dross? Uh... ¿Te gustaría que Jesse consiga una novia? Sí. Mucho. Lucio se está demente. ¿Cómo lo conociste? Pues solamente le dije hola. ¿Qué piensas para tu próximo video? Pues la verdad todavía no tengo pensado nada nuevo. ¿Ideas? Caja de comentarios. Saludos al servicio de entretenimiento de diablillas eróticas. Un saludo a la sede. ¿Lusus puede ser homosexual? Uh... ¿Lusus saltó la talanquera? Bueno... ¿Lusus salió del closet? Es que yo... Concha le... ¿Lusus ya maricó? Yo no sé. Yo no sé. Yo no voy a decir nada. Yo no... Sembraron mango y salió parchita. Bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like si te gustó el video. Suscríbete para más videos así. Comenta en la caja de comentarios qué parte te gustó o qué parte no te gustó. Un saludo a todas las personas que preguntaron en este video. Muchísimas gracias. Y bueno chicos, hasta la siguiente. No te gustó. No te gustó. No te gustó. No te gustó. Karate. No te gustó. Yeah.